Muchas gracias, Rina. Compañeras, un gusto saludarles. Sobre este tema, el codirector del Consejo Nacional Electoral nos da a conocer el por qué estas personas podrían quedarse sin ejercer su derecho al voto. Un gusto saludarles, Marlon Ochoa. Muchísimas gracias, Alex, y muchas gracias a HCH por el espacio. Efectivamente, pues, esto es un tema que se ha conocido por parte de la población desde las elecciones primarias. Durante el proceso de enrolamiento, por la eliminación de la casilla del centro de votación en el software nacional de enrolamiento, se asignaron de manera incorrecta varios domicilios. Cerca de un millón seiscientas mil personas cambiaron su domicilio entre el domicilio que tenían antes del enrolamiento y el domicilio que tenían después. Nosotros creemos que hay una enorme porción de estos cambios que están correctos, que hay gente que se movió de un lugar a otro. Pero hay una porción, que nosotros estimamos en cuatrocientas mil, que están incorrectos. Es decir, que son producto de errores en el proceso del enrolamiento. Estas cerca de cuatrocientas mil personas, ¿qué tienen que hacer? Primero verificar su centro de votación. Primero tienen que darse cuenta, ¿verdad? Primero tienen que ver en el censo cuál es el centro de votación que tienen asignado. Cuál es el domicilio también que tienen asignado. Para hacer esto solo tienen que ingresar a www.cn.hn, hacer clic en el botón Verifica tu centro de votación y ahí van a poder ver cuál es su domicilio y centro de votación. Si está incorrecto, tienen que abocarse a las oficinas de los registros civiles a nivel municipal, ya sea en el registro civil municipal de su inscripción o en el registro civil municipal de su nacimiento, perdón, de su residencia, para solicitar una actualización domiciliaria. O en los centros de entrega de DNI, que el registro está informando que a partir de mañana va a tener un centro de entrega habilitado en Distrito Central y a partir del lunes nos han comentado que van a habilitar centro de entrega en San Pedro Sula. Por ello se debe de justificar, Marlon, las personas que hacen el traslado, el por qué, verificar la información sin efecto, se está trasladando al lugar donde reside actualmente. Correcto. Son cinco los requisitos para que nosotros logremos aceptar estas actualizaciones domiciliarias. Que cumpla primero una de las dos causales por las cuales la ley autoriza que alguien efectúe un traslado y es que sea su lugar de residencia o que sea el lugar de su inscripción a lo que se le dice el voto por arraigo, ¿verdad? Tercero, tiene que venir firmado por el funcionario público del registro. Cuarto, tiene que firmarlo la persona. Y quinto, tiene que ser en el formato que el CNE le ha autorizado al Registro Nacional de las Personas para que se efectúen estos cambios. Nosotros, además, es importante mencionar que tenemos la facultad de investigar traslados en caso de que suceda lo que históricamente ha sucedido en este país y es que los partidos analizan que tienen un excedente de votos en un municipio y para ganar una alcaldía mandan a 200, a 300 personas en buses a otro registro civil municipal a que hagan un traslado. Sobre esos casos se puede enviar una denuncia a través de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos la facultad y la competencia como para investigar uno a uno esos traslados ilegales. En caso de que descubramos que hay traslados que se efectuaron de manera ilegal, también vamos a estar remitiendo estos expedientes al Ministerio Público para que procedan con las responsabilidades penales que procedan. Bueno, muchas gracias. Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral. Desde este sector, con este informe, junto a Miguel Ordóñez, yo regreso con ustedes.